¿Qué tal amigos del YouTube? Bienvenidos a CMXTV, mi nombre es Josep y en el vídeo de hoy voy a hablar de un tema que puede pasar y que muchos nos pasó en el inicio de empezar a ir en moto. Y es que cuando te compras por primera vez una moto muchas veces no tienes la capacidad económica para poderte comprar equipamiento de primera marca. Y en el vídeo de hoy os voy a presentar unos guantes que el precio está en 29,99€. La empresa que los fabrica está en China y se llama Changemore y los guantes que comercializan por Amazon que aquí abajo os dejo la descripción para que podáis darle con un clic tenerlos en vuestra casa sin ningún tipo de problema ni esfuerzo, solamente el de pagar los 29,99€ y de esta manera tener protegidas las manos. Bien, los guantes han llegado con una cajita y luego tenemos lo que es esta bolsita y aquí dentro estarían lo que son los guantes. Los guantes son unos guantes de invierno y el comercializante nos comenta que tienen una membrana para lo que es la lluvia, de esta manera tener lo que son las manos totalmente secas. Por lo tanto, nos garantiza al fabricante que vamos a tener siempre las manos secas en caso de lluvia y estemos utilizando nuestra moto en un viaje. El peso del material interno de lo que sería el guante varía según la zona. Hay zonas de 60 gramos y hay otras de 140 gramos. Entiendo que en las zonas donde necesitamos más tacto con el gas debe rebajar un poco lo que sería la intensidad del peso y en las otras zonas estará algo más protegido para que nuestras manos siempre estén algo más calientes. Además, hay que decir que también el comercializante nos pone aquí en nuestras yemas de los dedos unas zonas, como podéis ver, para poder utilizar nuestro móvil y así de esta manera no tener que quitarnos los guantes y poder utilizar nuestro móvil en nuestro día a día. Algo bastante útil por si estás trabajando de repartidor, poder coger y mirar el GPS o cualquier cosa de tu móvil mientras conduces o estás parado con tu moto. Bien, todo esto en el papel queda muy bonito, pero hay que coger, sacarlos a la calle y ver qué tal funciona, si son realmente lo que dice el fabricante, si hay alguna cosa que podríamos mejorar y si realmente son efectivos contra el frío. Hay que decir que yo vivo en una zona como Tarragona, que no es que pasemos mucho frío, pero bueno, es lo que hay. No puedo hacer más. A más a más, estamos en un momento de confinamiento, el cual no nos dejan salir mucho y hay que ir con precaución con el tema. Y vamos a hacer lo que es la prueba y a ver qué resultado nos dan estos guantes. Bien, amigos, pues ya estamos encima de la moto y ahora vamos a hacer lo primero de todo, que es colocarnos lo que serían los guantes en nuestras manos. Vamos a ver cuál es la dificultad o a lo mejor a la inversa, la facilidad de ponernos estos guantes. Espero que podáis ver bien esto. Fijaros que estos guantes no tienen aquí lo que sería el enganche por velcro, sino que más bien tienen lo que sería un ajuste tipo como los cascos homologados para circuito. Podéis fijar. Vamos a ver qué tal funciona esta manera de anclar lo que sería el guante con nuestra muñeca. En el momento que nos lo ponemos, he de decir que yo tengo una mano entre M y L. Según la marca me va mejor una M y según otra marca una L. Estos guantes son L y si os soy sincero, noto que en esta parte de aquí y esta de aquí me va un pelín grande. A la hora de ponerlo, noto que el tacto es cómodo, es suave por lo que sería el forro interior, está bastante bien. Y a la hora de lo que sería ajustar esto, es muy simple. Es simplemente apretar, apretamos y se me ajusta francamente bien en lo que es la muñeca. Y aún incluso podría apretar más y lo tengo bastante bien. Muy bien. A la hora de aflojar, simplemente abriríamos por aquí y sacaríamos la mano. Fácil. Apretamos, lo tenemos bien sujeto y ahora cerraríamos el velcro de aquí. Aquí sí que veo que el velcro es pequeñito, debería ser algo más grande, al menos el doble de grande para poder coger y cerrar bien, con ganas. No cierra mal, porque os aseguro que no cierra mal. Si esto lo ponemos así y cerramos, pero veis, si hubiese aquí algo mejor, cerraría mucho mejor. Esta tira la podríamos coger y cuando la tenemos, cuando la tenemos aquí, ponerla por aquí debajo y cerrar lo que es el velcro. ¿Lo veis? Y así queda totalmente enganchado. ¿Queda bien? De momento, mano izquierda correcto. Vamos a por la derecha, que hay que utilizar ya el guante puesto. Abriríamos, dejaríamos los velcros libres, pondríamos la mano, la verdad que entra muy bien, muy suave, el interior es muy suave. Apretaríamos bien, colocaríamos lo que es la tira por aquí y cerraríamos el velcro. Todo muy correcto. De momento, la prueba está superada. Vamos a ver qué tal protege estos guantes mi mano. Debo decir que lo que es el tacto de la palma de mi mano con lo que serían las manetas, o sea, lo que es el puño del gas, es un contacto bueno. Bueno, noto bastante lo que serían las rugosidades de lo que es la goma del puño del gas. Hoy, precisamente hoy, hace un pelín de frío. Aunque haga sol, se nota que esta noche ha habido humedad y que el ambiente está algo fresquito. Son los primeros minutos que voy con la moto y, bueno, de momento es comodidad. Todo lo que puedo decir del guante es que lo encuentro muy cómodo. El tacto con los intermitentes, el claxon, todo está perfectamente bien. No tenemos ningún problema para lo que es accionar la botonera de nuestras piñas. Me estoy llevando una sorpresa. Os comento que la sensación de tacto de estos guantes sería similar a la sensación que tengo con los guantes de verano. Guantes de piel que tienen más o menos 1,2 milímetros de anchura, pues más o menos sería la misma sensación. Y lo que sería la sensación térmica del frío, pues la verdad que no estoy notando nada de frío. Nada es nada. Noto que me está protegiendo muy bien de la temperatura. Ahora, eso sí, tenemos sol, una temperatura que tampoco es baja. Cuando llegue a casa os diré a qué temperatura hemos hecho la prueba. Vamos a ver qué tal aguantan estos guantes en un autogía ya a velocidades de 120 kilómetros por hora. A ver si noto qué traspasa el frío a estos guantes. De momento, lo que serían las manos, las tengo calientes, bastante calentitas. No me lo esperaba que fuera tan efectivo. También comentar que lo que es el tacto con la moto es muy bueno. Me está sorprendiendo la calidad de este producto. Oye, y ya de paso, suscríbete al canal. Y nada más, ahora vamos a seguir con la prueba porque esto no ha terminado aquí. Bien amigos, pues ya estamos en casa y oye, como os he comentado, os iba a decir la temperatura exacta. Y estábamos a 14 grados. Repito, 14 grados. Comentaros que he hecho unos 35 minutos de moto y en ningún momento he notado nada de nada de frío en las manos. Y sí, un muy buen tacto. Pero como he dicho, vamos a seguir con las pruebas. Y ahora toca ponerlos en agua a ver durante 30 minutos si cala algo o una gotita de agua en su interior. Vamos a verlo. Bueno amigos, esta prueba ahora es muy fácil. Simplemente tenemos un recipiente lleno de agua y vamos a coger lo que es el guante. Lo vamos a abrir y lo vamos a poner o vamos a rellenarlo de lo que sería papel. Como podéis ver, papel de este de cocina es absorbente. Vamos a plegarlo. Vamos a plegarlo. Vamos a poner cada papelito como si fuera nuestro dedo dentro del guante. Y una vez ya lo tenemos todo rellenado de papel, vamos a ponerlo ya dentro del agua. Va a estar así 30 minutos. Vamos a ver si el guante ha podido tener a resguardo nuestro papel que está en su interior. Bien, pues ya estamos aquí. Hemos dejado lo que son los guantes en el patio. Mientras dejamos lo que os comento, los guantes allí, vamos a mirar cómo son los guantes. Os voy a poner ahora mismo unas imágenes del guante y vamos a analizarlo un poco. Para seguidamente mirar cómo funcionan con una pantalla táctil. Pero antes vamos a analizarlos bien y ya luego hacemos la prueba. Pues aquí tenemos los guantes y voy a empezar hablando de lo que es la protección que tenemos a simple vista. Como en la zona de los nudillos. Una protección dura que parece de carbono, resistente y con este color tan bonito. También tenemos una protección de goma donde está la marca de los guantes y que como podéis ver es en color rojo. También disponemos de una línea reflectante que va desde los nudillos hasta el final del guante. Para una mejor visión para que se nos vea por la noche. Los guantes disponen de zona elástica en cada uno de sus dedos para de esta manera ser más cómodos en su uso. En la zona externa de la palma de la mano vemos que tenemos una triple protección y doble protección en la zona de unión de los dedos índice y pulgar. Zona central de la palma de la mano y zona del inicio de los dedos con una membrana antideslizante. También disponemos una zona elástica en la muñeca para una mayor sensación de comodidad. Para el cierre del guante contamos con un cierre tipo anilla fabricado en plástico y sin velcro y otro cierre en la zona de la caña con velcro pero algo pequeñito. El forro interior es suave al tacto y con buenas costuras y el fabricante informa de los compuestos mediante una etiqueta. En la zona de las yemas de los dedos, índice, pulgar y corazón encontramos una superficie rugosa para poder utilizar el móvil sin la necesidad de quitarnos los guantes. Para mí estos guantes me han sorprendido en positivo y el único pero que le pondría sería el cierre de la caña que lo haría algo más grande. Para todo lo demás los encuentro cómodos y prácticos con un muy buen precio. Bien, pues ya me he puesto el guante. No sé por qué me lo he atado. Esto yo lo pondría de esta manera así para que veáis y cerraría de esta manera lo que es el guante. ¿Vale? Y así no tendría esto que me estuviera colgando por ningún lado. Pues este es mi móvil. Vamos a ver si funciona. Tengo que poner mi huella dactilar para que funcione. Si no va mi huella dactilar no hay ningún problema. Simplemente le tengo que poner un número. ¡Oh! Pues sí, pues sí, sí, sí señor. Bueno, quiero que veáis vosotros mismos el tema de cómo funciona. Y voy a empezar a grabar lo que es la pantalla. Para que vosotros mismos veáis cómo puedo tocar. Muy fácil ver. Muy bien esto, esto. Mirad, fijaros, sí señor. Esto es muy fácil. Puedo girar. Puedo... Muy bien. No, no, no. Oye, realmente los guantes funcionan. Sí que es cierto que, claro, los guantes no tienen la misma. O sea, fijaros que donde puedo tocar con mucha exactitud el móvil, con el guante es más complicado. Pero bueno, yo sigo grabando lo que sería la pantalla para que podáis ver. ¿Vale? Lo estoy haciendo con un solo dedo. ¿Vale? Os puede marear esto a lo mejor. Pero es que es así. Lo estoy tocando con lo que sería el móvil. El guante, perdón. Y a partir de aquí, pues, puedo poner cualquier cosa. Vamos a poner mi ciudad. ¿Vale? Ya veis. Pon, da, y... Perfecto. Muy bien. O sea, lo que es el guante. Lo que es el guante. En la pregunta si es táctil para la pantalla del móvil. Ya os aseguro que sí. Como podéis ver, hago así. ¿Veis? Lo hago con lo que es el guante. Y se mueve perfectamente. He puesto el nombre de mi ciudad. Como si quiero ahora mismo poner la ciudad de la capital de España. Fijaros qué rapidez lo hace. Muy fácil. Por eso, oye. Lo que es el guante, ¿es táctil? Sí. ¿Funciona bien? Sí. ¿Es preciso? Eso ya cuesta más. Porque tenemos que pensar que nuestros dedos tienen un diámetro. Y cuando lo ponemos dentro de un guante, es más grande este diámetro. Y cuesta un pelín más ser exacto en lo que queremos poner en nuestra pantalla. Pero es táctil, es fácil y, oye, no he tenido ningún problema. Por lo tanto, esta prueba también está superada. Pues nada, vamos a sacar ya también lo que es el guante de dentro del agua. Vamos a ver qué tal está el papel que hemos dejado aquí durante 30 minutos. Y a ver si ha funcionado y si realmente este guante es impermeable. Vamos a mirarlo por dentro. Bien, sacamos el primer papel, el que estaba en lo que sería la palma de la mano. Y sí, vemos que está todo seco. Vamos a seguir con otro papel que esté ya en lo que serían los dedos. Ya veis que está todo arrugado porque lo hemos puesto hasta el fondo, hasta donde tendría que haber nuestro dedo. Lo vamos descargolando y, mientras abro, me estoy quedando sorprendido porque es que, como podéis ver, el papel está completamente seco de un lado o de otro. Y voy a abrirlo completamente para que lo podamos ver. Ya veis, todo seco, seco. Bien, amigos, pues ya estoy aquí. Y estos son los cinco papeles que estaban dentro de lo que es el guante. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. A mí me da igual, o sea, al final me los mandan para que los analice. Ya veis lo que he hecho y me he quedado sorprendido porque esta era la prueba que creía que iba a salir mal. Os lo aseguro, pensaba que iba a salir mal y me he quedado sorprendido. Han estado un poco más de media hora dentro de lo que sería el guante y el guante dentro del agua. Y ya veis, ya veis, seco, totalmente seco, sin agua. O sea, prueba también superada. Pues nada más. Ya podéis, ya habéis analizado conmigo lo que, cómo funcionan estos guantes de la marca Change More. Ya veis aquí, ¿vale? Os lo pongo aquí, ¿vale? Esta es la marca que la podéis encontrar en Amazon. Aquí abajo, abajo del vídeo, os dejo el link para poderlos encontrar. Y de esta manera, si os ha interesado y veis que verdaderamente, bueno, el precio está rondando los 29,90 euros, más o menos, creo. Y que no son muy, muy, muy caros y os ha convencido, pues oye, con un clic los tenéis y los podéis comprar y os los mandarán a casa en cuestión de días, en muy pocos días. Yo me he llevado una sorpresa muy grata, muy buena. No pensaba que fueran tan efectivos estos Change More, estos guantes Change More. Me he quedado con un muy buen sabor de boca. Y nada más. Ya sabéis, si os ha gustado, tenéis el link abajo para poderlos comprar. Y espero que el vídeo también os haya gustado. Y si es así, dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo con amigos, familiares o con quien te dé la gana. Acuérdate de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo capítulo, Uves y Gas, amigos. Hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí. Adiós. 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 Adiós.